Muy buenas familia, hoy os quiero hablar de algo que nos ocupa la gran parte del tiempo en esta vida viajera y es cómo es nuestra vida laboral, qué oficina tenemos, cómo conseguimos internet, cómo es esto de ser creador de contenido, qué trucos tenemos y qué problemas también tenemos. ¡Los mundos! ¿Los mundos? Fijaros, ahí está Marta, que está haciendo un doble trabajo. Bueno Marta, ¿qué haces disfrutando aquí de este paraíso? Disfrutando y trabajando, porque estoy siguiendo historias y vigilando a los niños también. Yo sobre todo grabo con el móvil, edito con el móvil y subo con el móvil. Vaya, lo hago todo con este aparatito. Lo de editar es medio complicado ahí con los dedos, no es lo mío, pero bueno, por lo menos cortar, poner música y ahí un poquito sí lo puedo hacer. Y bueno, las cosas que no puedo hacer aquí, que son más de escribir, las hago en el ordenador, ¿no? Pues la guía que acabo de hacer, todo lo que sea un poco de escribir más, necesito el ordenador, porque yo así como con los dedos no me sale bien. Pero bueno, es un lujo también poder, con esta pequeña herramienta, gestionar el 80% de tu trabajo. Sí, claro, con esto voy a todas partes y mira, pues aprovechando cualquier momento, es también eso, aprovechar el momento. Digo, ahora se bañan los niños, pues venga, yo trabajo un poquito. Luego me baño yo. El tipo de trabajo que hace ella es más con un formato de móvil, puede, digamos, hacer prácticamente casi todo, porque es un contenido más de móvil. Entonces, pues, ella tiene esa suerte. Mi trabajo es más de ordenador, de estar sentado, y yo para eso siempre he necesitado una oficina. Por pequeña que la llamemos, es una oficina. Diseñé una pequeña oficina que os quiero mostrar cómo es y cómo la tengo, pues, un poquito organizada. Bueno, pues yo tengo tres oficinas. Dos de ellas están aquí dentro y una la tengo en el exterior, que os voy a enseñar al final. Como veis, más que esta sería la primera oficina, pero más que una oficina, es una mesa de trabajo que utilizamos toda la familia y muchas veces está ocupada. Por ejemplo, Taur está haciendo su escuela, que es más online. Eric está haciendo sus números y escritura. Y Marta está trabajando y les acompaña en su escuela. Entonces, la segunda oficina que tengo aquí dentro, para estos momentos que no me puedo meter aquí, es la siguiente. Aquí, digamos, que los que conocéis el camper, pues ya lo sabéis. Esta es nuestra cama, la de Marta y mía. Y aquí, digamos, que yo tengo una pequeña oficina, que es la que os quería mostrar. Os enseñé... En los vídeos de camperización, pues, os enseñé un poquito lo que era la mesa, ¿no? Que es una mesa plegable. Simplemente. Lo que nunca os llegué a enseñar es cómo la tengo distribuida. Vamos a ir de arriba para abajo. En la parte de arriba, pues, tenemos un poquito libretas y libros. Y aquí, un ventilador muy importante. Aquí está, aparte del ventilador, pues, está esta toma de luz. Y una toma de luz trasera, que es más para la lectura. ¿Veis? Con este. Entonces, primer interruptor, luz, luz, ventilador. Vale, ya luego aquí, como veis, tengo una pantalla, un monitor, donde monitoreo con cuatro cámaras, pues, todo, digamos, el perímetro del camión. Entonces, desde aquí yo tengo todo el control, tanto de día como de noche. O sea, cuando hago estancias, esta pantalla la tengo aquí. Y cuando viajamos en coche, simplemente la saco, porque le monté aquí un sistema de anclaje rápido. Me la llevo delante y me sirve para la conducción. Y esto está continuamente grabando. Bueno, tenéis el vídeo completo aquí arriba, si queréis ver cómo lo monté y demás. Ya luego tenemos esta mesa, que también es un pequeño estante, donde van guardados los dos ordenadores, la tablet y discos duros. Los discos duros los tengo aquí en velcro, porque digamos que a veces los tengo aquí y a veces me los llevo con el ordenador. Entonces, siempre trabajo con dos discos duros, uno normal y uno de backup. Y esto es muy importante, porque si se os fastidia un disco duro, como me pasó a mí, y no tenéis un backup, una copia de seguridad hecha, os quedáis sin nada. Sin nada es sin nada. Y son muy propicios en este tipo de viaje a fallar. No es el primero que me falla, ni va a ser el último. Yo creo que ya se me han roto como tres o cuatro. Entonces, importante siempre hacer la copia de seguridad. Y por último, aquí tengo una regleta de conexión que va directo a 220 con clavija europea. Bueno, a continuación de la mesa, aquí tenemos un pequeño estante, que es el estante como de carga, de recarga. Como veis, aquí tengo todo tipo de cargadores de batería, también con velcro. Este sería el de la GoPro. Entonces, este sería el de la Sony RX100. Este sería el de la Sony A7S III. Los cables de los iPhones, que se quedan por la noche aquí puestos. Los auriculares, algún disco duro, linterna... Pues un poquito zona de electrónica que se tenga que cargar. Como veis, somos viajeros, pero nuestro trabajo, ser creadores de contenido, hace que tengamos una vida muy intensa a nivel virtual. Este tipo de vida, pues tiene ciertas demandas que hay que cubrir. Como tener un buen sistema de energía, pues para cargar, siempre tener cargadas las cámaras, tener batería para el ordenador... Es decir, siempre necesitamos de una fuente de energía eléctrica. También siempre necesitamos una buena cobertura de internet. Pero también necesitamos, digamos, estar protegidos y tener una seguridad a nivel virtual. Una seguridad, pues que cubra nuestra navegación en móvil, en el ordenador, a la hora de subir contenido, a la hora de navegar... Entonces, nuestra herramienta para eso es NordVPN. Llevamos ya tres años trabajando con NordVPN y la verdad es que estamos encantados. Nos da una tranquilidad infinita. Y cuando algo funciona bien, pues como dice mi socio, no lo cambies. ¿Y qué es NordVPN? Pues NordVPN es una aplicación que puedes instalar en todos tus equipos, en el móvil, en el ordenador. Y lo que hace es proteger tu navegación porque navegas a través de servidores privados y de una forma encriptada. Al navegar de esta forma, pues básicamente lo que te da es unos estándares de protección y de seguridad brutales. Entonces, a la hora de hacer cualquier compra online, a la hora de entrar en Google, a la hora de conectarte a cualquier Wi-Fi abierto, porque a veces llegamos, pues como ahora, a un camping y nos dan la contraseña del sitio, digamos que tú, al entrar en esa red, entras pero de una forma privada y de una forma segura. Si no tuviésemos NordVPN, estaríamos abiertos a que cualquier persona que también puede entrar a esa red y tiene conocimientos de hackeo, puede entrar a tu ordenador o a tu móvil y robarte cualquier cosa. Y aunque todo esto suena súper complejo, lo mejor de todo es que es súper sencillo. Simplemente lo instalas y ya la aplicación hace el resto. No tienes que andar trasteando ninguna configuración ni nada. Simplemente estás siempre protegido. NordVPN bloquea el malware y evita que puedas acceder a sitios maliciosos. Detiene el seguimiento intrusivo al ocultar tu IP y lo protege de los ciberataques. Evita anuncios maliciosos. Tiene siempre activa la ciberseguridad. Protege tu navegador incluso cuando no estás conectado a tu servidor VPN. Además, los servidores privados de NordVPN permiten conectarte a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo. Y eso te da muchísimas ventajas. Ventajas como que, por ejemplo, puedes ver el contenido de plataformas como Netflix, HBO de otros países que estarían limitada al país en el que tú tienes registrada la IP. Pero también ventajas a la hora de comprar vuelos. Porque hay un pequeño truco que gracias a una VPN, como NordVPN, puedes geolocalizarte en otra parte del mundo y conseguir así billetes más baratos. Si queréis, hicimos un vídeo completo de cómo hacer esa operación, que os lo dejamos aquí. Bueno, y estamos de suerte porque a pesar de ser realmente barato este servicio de NordVPN, aparte ahora está de promoción y os regalan cuatro meses gratuitos si lo contratáis a través de nuestro link. Además, puedes probarlo y si en 30 días, pues has visto que no es para ti, lo cancelas y te devuelven el dinero. Así que yo ni me lo pienso, porque por el mismo precio que me cuesta al mes dos litros de gasolina, quedo totalmente cubierto y puedo trabajar de una forma tranquilo y segura. Y por último, y no menos importante, tengo una oficina portátil que simplemente consiste en, ya puede ser coger mi mesa o cualquier mesa libre, utilizar una fuente de energía. Esto sería una batería portátil para poder enchufar los aparatos y estar un poquito también al aire libre o más integrado en la naturaleza. Para este tipo de oficina, para mí me parece fundamental este tipo de aparatos, que son baterías externas. Digamos que aquí uno puede cargar un montón de aparatos. Y esta antena también la uso muchas veces para amplificar las señales de Wi-Fi, ya sea que me la dejan de algún restaurante o de mi propio Wi-Fi que puedo tener en el camión. Entonces, si estoy muy lejos, necesito como algo que me amplifique la señal para tener señal en el ordenador. Pero esto del internet os hablaremos en un vídeo concreto y específico en el siguiente vídeo tutorial, porque acabamos de adquirir una antena satelital y tenemos varias configuraciones para tener la mayor parte del tiempo posible internet, ya sea en zonas remotas o en zonas urbanas. Así que si os interesa, dejarnos ahí un comentario, si queréis ver ese vídeo de cómo conseguir internet a la vez que viajas. Si has llegado hasta aquí, nos ayudaría mucho y nos apoyáis mucho dejando un like, comentando y suscribiéndoos al canal. Como siempre, nos vemos mañana con más contenido.